Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Julieta Nassau y Andrés Eliseche te invitan a conocer la vida de los deportistas que llevan el mate lejos de casa, en Embajada Argentina. Hoy pensaba, ¿y será que Julieta Nassau nació predestinada para estar en esta embajada? ¿Será? ¿Por qué lo dirás? Y por el apellido, ¿no? Por el apellido que me lleva rápidamente, diría un colega, a una playa, ¿no? Porque si uno dice Nassau, dice Bahamas, Juli. Así es, es un comentario que me dicen mucho, no te quiero hacer sonar como un trillado. ¿Vos decís que no soy original en otras palabras? ¿Me estás diciendo repetitivo, aburrido? No. Todo vale, todo vale. No, no, para nada, simplemente tampoco quiero que te sientas como que acabas de hacer el descubrimiento de América o de Bahamas. Claro, ¿y en el colegio era un tema repetido? No, ahí todavía no. Fue después, cuando empezamos a salir al mundo. Al mundo, bueno, justamente. Porque uno en el colegio no estudia mucho en la capital de Bahamas. No exactamente, no está entre las principales. También si hablamos de Bahamas, podemos hablar no solo de playas, podemos hablar de secretos bancarios, de cuentas offshore, ¿no? Si lo queremos ver desde otro costado. No entiendo si me estás queriendo vincular. No estoy intentando llevarte hacia ese lugar. Mejor viajemos hacia otro lado, porque a ese lugar supongo yo que casi que por obligación lo conocerás, ¿no? Nassau, digo. Tuve que ir porque el apellido se me gustaba. Te obligaba, exacto. Pero mejor hagamos otro viaje. Y llévame vos. Yo ahí tengo la valija y ya estoy. Vamos a ir a un lugar que es bastante más difícil de pronunciar que Nassau o Nassau, como le dicen casi todos ahí, muy a mi pesar. Pero yo no lo voy a decir, lo va a decir nuestro huésped del día porque no me animo. Bien, me parece respetuoso de tu parte. Simplemente te voy a decir cómo llegar hasta allá sin decirte el nombre de la ciudad final. Bien, ¿y desde dónde partimos en este viaje hoy? Partimos desde Frank, Santa Fe. Venimos hacia Buenos Aires, vamos a Ezeiza y nos tomamos un vuelo, que en realidad va a ser más de uno, hacia Zürich. Zürich, se dice así también, mirá las cosas que aprendo contigo. Hacia Zürich, Suiza, de Frank hacia Buenos Aires. Son unas cinco horitas en auto, obviamente. Después, bueno, tenemos que hacer toda la espera del check-in, etc. Y después nos espera un vuelo de 16 horas 20 si estamos dispuestos a desembolsar. Lo que decimos siempre, siempre hay opciones más económicas que pueden durar hasta más de un día. ¿16 horas de un tirón, decís vos? No, con una escala en Barcelona y con más de 200 mil pesos en pasajes, ¿no? Bueno, nada que a la producción de este podcast le mueva un pelo. La producción con todos sus representantes seguramente están pensando cuándo podemos viajar a Zürich. Pero llegamos a Zürich y luego tenemos que tomarnos un tren que es una horita más y finalmente llegamos a destino. A destino donde nos espera nuestro invitado de hoy. Nos abre las puertas de su casa allí, allí, pero no digamos todavía, todavía. Esperemos que él se presente o que nos conteste, a ver si está del otro lado y sabremos finalmente a dónde hemos llegado en este viaje, en este capítulo de Embajada Argentina. Y aterrizamos, Juli, entonces ya, ¿sí? Vamos a buscar las valijas. Este aeropuerto yo no lo conocía, ¿no sé vos? No lo conocía y necesito, yo llego a un lugar y necesito saber pronunciarlo. Y no sé si nos animamos a hacerlo nosotros antes que nuestro invitado, ¿no? Que nuestro huésped en este lugar, vamos a decir así. A ver, el país ya lo dijimos, ¿sí? Llegamos a Suiza y todas las fantasías que tenemos nosotros a la distancia de lo que es Suiza, que ahora nuestro entrevistado nos ayudará a confirmarlas o refutarlas o algunas sí y otras no. Pero empecemos por saludarlo y que él nos diga desde dónde nos está atendiendo, ¿no? No querés que yo me anime a pronunciar. Bueno. Que lo diga él, dale. A ver, si lo querés desafiar de entrada y que arranquemos ya las cachetadas, dale. Decilo vos, ¿a dónde nos está llevando? Julia, ¿a dónde aterrizamos? ¿Dónde estamos? A ver qué dice Facundo y Moff de cómo lo digo. Para mí es, llegamos a Ambrisville. Señor Facundo y Moff, ¿qué dice usted de todo esto? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, no soy el mejor ejemplo de pronunciaciones, así que ustedes se imaginarán que yo también tuve muchos problemas para pronunciarlos. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien dicho. Es como más un Ambrisville. Tomá. Ambrisville. Tiene como una especie de pronunciación media Ambrisville. Como que... No es el Ambr... Se me complicó. Nosotros somos de decir muy el Ambrisville. Y es más Ambrisville. Como que te comes un poco las... Exacto, Ambrisville. Se concede ahí como... Es difícil, es difícil. A ver, Eliseche. No, no. Yo soy el jurado en este juego. Ambrisville. No importa, pasemos a otro tema. Es de los nombres más fáciles que hay con respecto a las ciudades. Porque hay ciudades que son impronunciables. Así que... No, tirame uno peor, por favor, te lo pido. Por ejemplo... Me encantan los desafíos, Facundo. Sí, lo que pasa es que ni me los acuerdo. Por ejemplo, no sé, teníamos que jugar con equipos que eran Schoenenberg, Duren, como pronunciaciones, ¿viste? Como D-U-O-U-O, que nosotros yo lo pronunciaba muy mal. Claro. Neffels, que para nosotros es Neffel. Y para ellos era como más Neffels. Claro, obvio. No, no, muy diferente. Y ante el mínimo problema vos decís, pero muchachos, yo soy de Frank, de Santa Fe, no me jodan. No, mi problema es que mi apellido es suizo-alemán. Inventate otra pronunciación para Frank. Claro, debería. Frank. No, mi problema es que yo al tener apellido suizo, ellos pensaban que yo sabía hablar bien suizo-alemán y que pronunciaba bien. Y no entendían que por qué era argentino, ¿viste? Entonces se me armaba ese, tenía ese problema con la gente que por ahí no me conocía. Y del 1 al 10, ¿cómo estás con el idioma? 1. Opa. Sí, a ver, por suerte todos hablan inglés allá, pero mi inglés tampoco es bueno. Entonces estoy poniéndole mucha energía a mejorar mi inglés y no le puse absolutamente nada de energía a aprender algo de alemán porque en realidad no es muy necesario. Como todas las generaciones que viven allá hablan inglés perfecto, decidí como mejorar mi inglés antes que aprender un nuevo idioma y no saber ningún. Y en el inglés, si decís que estás en 1, en el inglés que estás 4, 5, 7. En inglés, 6. Si se aprueba con 6, sería un 6. Se aprueba. Bien. Me hago entender. Bien. Y entiendo. Bien. Es lo que iba a decir, es lo importante, ¿no? Te haces entender. Además, acá, como en todos los temas que tocamos en este podcast, en Embajada Argentina, ahora nos está recibiendo en su casa, de ese lugar que ya nombraron Julieta y él varias veces, de Suiza. Necesito que lo digas una vez antes de que termine el podcast. Cuando cortemos lo grabo, claro. Lo digo, digo. Ahí va. Cada vez que sea necesario que yo le digo, hago la pausa y se mete Facu y lo dice. Digo, también el multiculturalismo, si se quiere, porque en un equipo deportivo, en general conviven distintas lenguas, distintas nacionalidades. No sé cuánto de eso hay en esta experiencia que estás viviendo ahora en Suiza, Facu. Muchísimo. Muchísimo porque teníamos una diversidad de países y de culturas increíbles. Por un lado tenía el armador que era griego y que también era medio ruso. O sea, tenía el papá en Grecia y la mamá en Rusia, una cosa así. Después teníamos el opuesto serbio, el punta cubano. Teníamos el armador, no, el otro central que era de Brasil y que no sabía hablar otro idioma. Entonces estábamos ahí. Yo en un momento me veía siendo traductor de portugués y yo no sabía. De portuñol. Claro, yo no sabía portugués, entonces le traducía. Me hablaban en alemán, me lo traducían a inglés, me hablaban a mí en inglés y con mi inglés básico le hablaba en portugués, que yo no sabía portugués. Es una locura. Por momentos era una locura hermosa. Ah, el pasame la pelota era un temón. Teléfono descompuesto, pero a otro nivel. Y te andás a ver qué me decían y qué le decía yo al vacilero. Pobrecito el vacilero. A la noche te estallaba la cabeza, ¿no? Me pasaba de irme a dormir con la cabeza o tener sueños en distintos idiomas. Era muy raro. Pero sí, muy loco. ¿Y eso llevado a la cancha, Facu? ¿Cómo lo manejaban? Porque, bueno, en una conversación o en un entrenamiento es una cosa, tomando un café es otra, jugando un partido es más bravo, ¿no? Bueno, está buena la pregunta, porque uno, o sea, la comunicación dentro de la cancha es súper importante. Pero es como una especie de idioma universal. Como aprendiendo pocas palabras, vos te podés hacer entender, sobre todo porque ya hablas el código del volei, que eso es lo más importante, de ese deporte. Entonces, no necesitas tanto. Por ahí, muchas veces entendés la intención de la otra persona. Y está bueno porque desarrollás una habilidad de empezar a jugar sin hablar tanto, sino como más de conectar con el otro y de entender que estás jugando el mismo juego, con las mismas estrategias y yendo hacia el mismo lugar. Entonces, pasa eso, como que la expresión corporal y la conexión en el grupo trasciende el idioma. Lo cual es muy lindo experimentarlo. Facu, bueno, dijiste que tu apellido es suizo, a pesar de que tu conocimiento del idioma es nulo. Pero queremos conocer un poco cómo fue este recorrido desde Frank Santa Fe hasta, bueno, donde estás ahora. No me animé a decirlo. Los chicos no se resistan, no importa. Mirá, si hay algo que aprendí, es que no pasa nada si uno lo dice mal. Lo importante es animarte y hablar. Es una barrera que tuve que superar mucho. Bueno, voy, voy, ¿eh? Dale. ¿Cómo fue tu camino de Frank a Ambrisville? Perfecto. Y la verdad que, por suerte, me tocó experimentar distintos países, distintas culturas, de aprender un montón de muchos equipos diferentes. Estuve en Argentina hasta mis 26 años, creo aproximadamente, en donde jugaba la Liga Nacional, pero con la selección estuve siete años. Entonces viajábamos mucho y ahí también tenías ese encuentro cultural con otros países, con otros equipos, con otras selecciones. Pero no era lo mismo porque yo estaba rodeado de argentinos. Entonces no era lo mismo. Mi primer encuentro en el exterior fue jugando para un equipo de Francia, el Arago de César. Y, bueno, y esta fue mi primera experiencia. Encuentro con una cultura muy diferente y hermosa. Amé esa experiencia. Pero, bueno, también fue adaptarme a un equipo nuevo, a un país nuevo, a un idioma nuevo. El francés me parece hermoso, pero no lo entendía. O sea, es como hermoso escucharlo, pero no sé qué me estás diciendo. Así que, bueno, ahí... ¿Y cómo fue esa primera adaptación a vivir en Europa? Por suerte, tenía otro jugador argentino que estaba en el equipo y que sabía hablar muy bien francés. Entonces él me ayudó con la traducción. Y había varios que sabían... Hay mucha gente que sabe hablar español en Francia, sobre todo. Yo estaba en el sur, en el límite con España. Entonces había mucha gente que hablaba español. Entonces no fue tan difícil. Pero a la temporada siguiente, caí en Rumani, a jugar la Liga Rumana. Y este creo que fue la prueba de juego y la experiencia en donde más aprendí y más desafiante. Fue muy dura. El rumano es muy dura. ¿En qué sentido lo decís? En todo. Porque incluso hasta el bola era bastante diferente de jugarlo. La cultura, las personas eran como muy frías, muy cerradas. El idioma era inentendible. Y muy pocas personas hablaban inglés. Y mi inglés era malísimo. Entonces era como... No había forma de comunicarme. Yo llegué a Rumania pensando que mi inglés era bueno. Y cuando llegué a esa dije, no me puedo comunicar. Entonces fue la experiencia más dura que tuve en cuanto a vivir acá. Porque fueron 10 meses... Y es una sociedad más conservadora también, ¿no? Sí, conservadora, súper cerrada. Como si no hablas su idioma, no se abren ellos a querer comunicarse. Entonces fue una temporada de mucha soledad y de aprender un montón el idioma y el inglés, ¿no? E intentar comunicarme y, bueno, y nada. Y vivirla, ¿viste? Pasarla. La verdad que fue muy duro. Ahí señalaste un dato que no es para nada menor. Uno siempre está pensando o charlando con los deportistas. Pero el entorno del deportista es clave. Y acabas de decir, yo estaba solo ahí. Es una diferencia notable entre estar solo a estar con alguien, con algún familiar, un amigo, lo que fuere. Porque, digo, volvés a tu casa y es bravo, ¿no? Sí, es durísimo. O sea, es la gran diferencia. Estar solo es la gran diferencia entre pasar una liga diferente y que sea anecdótica a pasar una liga durísima, ¿viste? Pero también creo... Bueno, en mi caso siempre fui a jugar solo. Pero, bueno, si estaba con otro jugador que ya hablaba español, ya era otra cosa, ¿viste? Pero también siento que el hecho de haber estado en una liga así fue el año, creo que, de más aprendizaje, más desafiante y que más crecí interiormente incluso. Entonces, digo, por un lado es duro, pero es banalizándolo a la distancia, hoy mirando para atrás, digo, qué bueno haber pasado por esas experiencias. Entonces tiene como sus pros y sus contras, pero creo, les deseo a toda una liga como la de Rumania, ¿viste? Como para aprender y todo, creo que es increíble. ¿Y cómo siguió el camino después de Rumania? Después de Rumania me llamaron para jugar otra vez acá en Argentina, en el equipo de Bolívar. Y, bueno, si bien yo quería seguir experimentando los distintos países y equipos del mundo, nada, era una propuesta muy tentadora porque Bolívar en ese momento era el mejor equipo de Argentina. Entonces volví a jugar acá y, bueno, me agarró pandemia, se terminó la liga, se canceló, no pude volver a salir hasta que me llaman para jugar en Finlandia. Así que, bueno, en el medio de toda la pandemia, cuarentenas interminables, no paraba el COVID de crear nuevas fases. Y en ese contexto viajo a Finlandia, con embajadas cerradas, sin visa de trabajo, que supuestamente me habían prometido que la iban a hacer allá. Nunca la hicieron. Pero, bueno, en ese contexto... Mirá los finlandeses que la van de tan derechitos. No, y es más, estuve dos meses allá y se canceló la liga. Y me dijeron, bueno, se canceló la liga, no tenés visa laboral, un beso, en 15 días tenés que estar afuera del país. No. Y fue como, ¿qué hago? Y no había pasajes para volver a Argentina porque Argentina había cerrado la frontera. Entonces estaba varado en la nada porque me tenía que ir de un país y no podía entrar al... Era Tom Canks. Sí, era increíble. Me imaginaba, tipo, en el mar, con Wilson. Y nada, por esas cosas de la vida, me termina llamando un entrenador que necesitaba justo un jugador de mi posición y que él estaba en Alemania. Y a Alemania yo sí podía entrar. Así que a los dos días de que me echan de Finlandia, caigo en Alemania y al tercer día estaba jugando para ese equipo. Increíble. Lo cual fue muy loco porque el que veía de afuera no entendía nada. Cómo yo, con la camiseta de Finlandia, qué sé yo, jugando y mirándome los partidos, y de repente Alemania, camiseta de Alemania, en el medio de la liga. Viste, el que más o menos me seguía no entendía nada. Y bueno, de esa manera... Claro. ¿Y en qué ciudad era eso? Eso fue en Frankfurt. Ok. Así que me instalé en Frankfurt y terminé jugando... La liga que empecé a jugarla en Finlandia, la ciudad... Claro, la ciudad de Finlandia se llamaba Turku, que era al sur, al sur de Finlandia. Terminaste jugando en Frankfurt. Claro, empecé la liga jugando ahí y terminé jugando en Alemania. Y fue una liga increíble la de Alemania. Entonces fue como, qué bueno, porque gracias... Después mirando para atrás, dije, gracias a que pude entrar a Finlandia, terminé jugando en la liga alemana. Entonces fue... Una mirada encantadora de la vida, ¿no? Poder vivirlo así es buenísimo. Es que está bueno porque si vos lo ves para atrás, todo tuvo sentido. Entonces está bueno con esa misma mirada mirar hacia adelante. Claro. Y entender que lo que va a pasar es así, va a tener un sentido. Dice, que no pasa por azar. Vos sos ciudadano europeo, ¿eso te permitió también moverte mejor durante la pandemia y conseguir esa oportunidad? No. Ese es un gran problema también, porque necesitaba sí o sí la visa laboral. Se hizo una excepción en el medio de la pandemia para los deportistas, en donde teníamos... Porque no había visa de turismo en ese momento, pero había una visa deportiva, se llamaba. Que para los jugadores de selección nos dejaban salir y poder estar por tres meses hasta conseguir la visa deportiva, o sea, laboral. Que más o menos sería como ser turista, como la visa de turismo, viste que dura tres meses en condiciones normales. Pero bueno, la crearon para que los deportistas puedan viajar durante la pandemia. El problema fue que Finlandia no me hizo visa laboral, entré a Alemania, y como entré desde Finlandia no me pudieron hacer visa laboral tampoco, y me tuve que volver a Argentina con ocho meses de ilegalidad. Entonces fue todo un problema. Obviamente entré a las migraciones, cuando intento salir de Alemania, voy a migraciones, y ahí me para la policía, y me preguntan, ¿no? Y le intento explicar y fue todo muy dudoso, porque claro, yo le explicaba la situación de Finlandia, que juega al voley, que no podía volver a... Así arrancaste, así arrancaste, ¿no? ¿Cómo te explico? Le dijiste para empezar. Claro, ¿y cómo te explico? Y con mi inglés, ¿entendés? Y era como... Terminé viviendo una situación... Ahí hay que pelar camiseta, algo. Terminé viviendo una situación de película real, porque no había forma de pelar camiseta, porque son tan estrictos, y empezaron a elevar el tono de voz, y cada vez caían más policías, y me rodeaban, onda como este, no sé, narcotraficante, no sé, viste, qué pasaba. Entonces me terminan llevando al cuartito de interrogatorio, del interrogatorio, viste... El famoso cuartito que nadie quiere conocer en un aeropuerto, ¿no? Bueno, les puedo asegurar que existe, y que es muy dura. Así que viví una situación de película. Tremenda tensión. Y fue un gran desafío para probar mi inglés en situaciones de presión, ¿no? Porque en esos momentos, si bien uno piensa, mi inglés se va mejor, se te nubla todo, viste. Pero bueno, tuve... Y además lo pensás en español. Claro, ¿no? Y aparte me hablaban medio en inglés y medio en alemán, que el alemán sabe por sí suena duro, viste. Suena como que capaz que te están diciendo algo lindo, pero suena cero. Entonces fue complejo. Pero bueno, le expliqué toda esta situación, le mostraba los papeles que intenté hacer y que no pude, y bueno, nada, no les quedó otra que creerme, ¿no? Porque... Bueno, y acá quiero hacer también hincapié en algo que me impresiona mucho, que no lo puedo creer que suceda, pero sucede realmente. Y es el hecho de la desigualdad, de la aportación de cara, ¿no? De la que tanto se habla, de decir cómo por una cuestión de diferencia de piel a uno, algunos los pueden salvar y a otros los puede condicionar un montón. Que en realidad termina siendo racismo y discriminación, ¿no? En mi caso, me terminan a mí perdonando porque era alto y rubio y blanco. Y me parece una locura eso, porque yo estaba... Con apellido que les podía sonar de la zona. Y apellido que podía sonar alemán. Y eso es una locura porque si en otras condiciones, si no era rubio o si no sos de piel clara, quizás se encierran. Y a mí me perdonaron por eso. Es súper interesante lo que está contando nuestro huésped de hoy, Facundo Imoff, ahora desde Suiza, después de todo este periplo. Casi un ciudadano del mundo, Julio, podríamos decir, porque ha nombrado un montón de lugares por los que ha transitado. Mi duda es, seguimos con la escala del 1 al 10 que venimos aplicando a los idiomas. Del 1 al 10, ¿cuánto estudia Facundo Imoff el destino antes de decir sí, voy? Cero, pero cero, ¿eh? Cero y creo que eso también es parte... O sea, lo hago a propósito. Me parece como medio divertido. Como no saber... Que te sorprenda. Exacto. No tener expectativas de nada. Como me parece que está bueno. Por ejemplo, en el caso de Rumania, me pasó que me sorprendió, pero de manera negativa. Porque dije como, bueno, un país, qué sé yo, me imaginé como cualquier país de Europa y nada, era un país bastante cerrado, conservador, con una mentalidad muy atrasada, si se quiere, y la verdad que choqué mucho. ¿Y vos eso lo sufriste? ¿Sin carne propia? Sí, lo sufrí por el hecho de no haber estado preparado. Ahí es cuando digo, quizás tendría que haber averiguado un poco. Claro. Bueno, no sé si saben, pero yo estoy abiertamente gay. Acá lo hice oficial, lo hice público en Argentina. Y claro, yo caí en Rumania sin pensar que allá, si bien no es ilegal, no es ilegal, pero hace no muchos lo era. Pero la condena social que hay por cerca ahí es muy grande. Entonces nadie habla y lo dice abiertamente. Yo fui y lo dije... Más aún en el deporte, me imagino. Encima, en el deporte peor. Pero en la sociedad misma también allá es muy difícil. Y claro, caí allá y al primer día que me preguntan, Che, ¿y viniste con novia? No, no. Le digo, yo tengo novio, pero no vino. ¿Cómo novio? Fue como... No entendía nada. Y al principio fue muy duro. No aprendiste bien las palabras en inglés, dijeron. Claro, no, no. Lo debes estar diciendo mal. Pobre, no sabe inglés. No, no. Lo decía bien. Pero bueno, el tema es que los primeros 15 días fueron muy duros porque me hicieron como a un lado tremendo en el equipo. Como me apartaron. Y después, cuando empezaron a ver que no era... Que era una persona... No dejaba de ser persona. Normal, normal, ¿no? Normal. Que no era un violador y que no les iba a hacer nada en el vestuario y todo eso. Empezaron a relajarse. Y después fue increíble porque al final de la temporada terminaron siendo todos tipo re... Pero re gay friendly y con una mentalidad súper abierta. Entonces, después a la larga terminé viendo que en realidad fue una súper experiencia que estuvo perfecto haberlo blanqueado desde el primer día. Pero si hubiese sabido cómo venía la situación del país con respecto a esto, no sé si lo hubiese dicho desde el primer momento. Así que... O si hubieses elegido Rumania como destino, tal vez. Sí, quizás. Sí, es cierto. Porque digo, tampoco... Digo, vos ya habías dado el paso ese de abrir tu boca después de haber abierto tu corazón y haber dicho... Haber contado que eras gay. Lo habías hecho unos años atrás en Argentina porque ibas a volver atrás de eso, ¿no? Tampoco tenía sentido. Exacto. Sí, sí. Quizás me lo hubiese planteado mucho más. No sé si hubiese dejado de ir a un país así porque me gusta experimentar también ir a países como raros o con este tipo de desafíos. Pero hubiese tomado otros recaudos, seguramente. Y bueno, no los tomé. Pero bueno, a la larga también... ¿Y en los otros países te pasó también algo parecido o encontraste sociedades mucho más abiertas? Incluso dentro del vestuario? No, no me pasó en otro lugar. Así como en Rumania, no. Francia, por ejemplo, súper abierto. De hecho, los dirigentes de Francia estaban muy preocupados por querer conseguirme pareja. Era como... ¿Alguno conoce? Alguien gay para presentarle. Era como para... O sea, estoy soltero, pero estoy bien. No pasa nada. Dice, no tienen por qué conseguirme nada. Claro, claro. Tampoco estoy solo, tranquilo. Pero bueno, ahí te das cuenta la apertura mental que estaba, me dice, como súper naturalizado. Después... Puedo preguntar cuál es el estado actual porque por lo que tengo entendido también para buscar pareja sos muy internacional. Ahora, en este momento estoy solo, pero ¿por qué pensás eso? Que soy muy internacional. Algo de aplicaciones, Asia... ¿Puede ser? Hice bien la tarea. ¿Algo de...? Ah, ah, ok. No, 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 pero esa era una pareja... No prosperó. Ya se había olvidado, Facundo. Le traes ese recuerdo que ya está. No, vos estás hablando una... No, porque el amor también te hace viajar, no solo el deporte. Sí, claro. Sí, 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 sí. Vos estás hablando de mi pareja que era argentino y que en este momento está viviendo en China. Bien, pero ¿llegaste a viajar? Llegué a viajar. De hecho, antes de ir a Suiza fui a visitarlo a China. Lo que pasa es que en este momento China está absolutamente cerrado. Entonces, nada, no pude volver. Así que... Suiza. Me quedo en Suiza. Lugar proclive si los hay para las elecciones sexuales diversas, ¿no? China. Ah, tremendo. De hecho, yo para poder visitarlo tuve que hacerme pasar por un familiar, no como pareja. Tremendo. No, no. Cada lugar tiene su condimento, ¿no? Y ahí sí que no me puedo hacer el loco plantando la bandera LGBT porque no es como Rumania. Ahí directamente no tenés la posibilidad. Es un buen punto el que mencionás para también advertir. Vivimos nosotros castigándonos, pegándonos con el látigo en la espalda, sobre todo lo mal que nos va y todo lo mal que hacemos en ese aspecto puntual. Bueno, has contado unos cuantos ejemplos de uno piensa, aquí estamos mucho mejor, ¿no? Sí, sin duda. A mí viajar me sirvió para valorar la libertad que tenemos en Argentina. Y en varios aspectos, no solamente en mi caso, a nivel de sexualidad, que sin dudas aquí, acá en Argentina, digo, hay muchos derechos, hay muchas leyes que nos protegen, ¿no? Pero también incluso con el tema, por ejemplo, de esta búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, que en Argentina se están logrando un montón de cosas súper importantes. Y en otros países es tanto la diferencia de derechos entre hombres y mujeres que también impresiona un montón. Entonces, no pasa solamente por el tema de la sexualidad, sino que va mucho más allá. Me ha pasado, por ejemplo, de jugar dos ligas mundiales, fui a jugar a Irán. Y te juro que me volví de ese país, me volví angustiado, porque no podías creer la diferencia, la diferencia de derechos que tienen allá y cómo la mujer es tan sometida y las ves, ves el sufrimiento de las personas en sus caras. Entonces, realmente el viajar a mí me ayudó a valorar mucho cada vez que voy a Argentina o lo que sea, como digo, qué lindo, qué lindo es poder caminar libremente y no tener que pensar en un montón de cosas que en otros países sí tenés que pensar y tomar un montón de recaudos. Y volviendo un poco al principio de la charla y volviendo a Ambrisville. Claro, porque en definitiva no nos llevó a ningún lado todavía. Todavía no llegamos a Suiza, a todo esto. Yo quiero saber cómo se vive en Ambrisville. Bueno, todavía no lo digo todo bien, pero va. Pero más allá del idioma, ¿cómo es? No sé, yo me imagino una película así, mucho verde. Contame vos. Facundo con el mate por la calle ofreciéndole a la gente. Sí, no. Antes del COVID. Yo sigo siendo por la calle con el mate y me miran raro en todos los países. Todavía no está naturalizado el mate en ningún país de Europa. Bueno, previo a haber estado acá en Suiza, estuve en Alemania y la verdad que es un lugar muy lindo Alemania. Pero cuando entras a Suiza decís, ah, esto es otro nivel. O sea, no se puede creer. Me pasa de todos los días levantarme e ir a, no sé, hacer cinco minutos y ir a un lago en donde tenés el agua cristalina, los cisnes, un clima increíble y las montañas nevadas de atrás. Es como, todo es una postal. No se puede creer. A nivel naturaleza. ¿Y qué son? ¿Casitas? Son casitas. ¿Son edificios chiquitos? Claro, no hay mucho edificio, excepto en las grandes ciudades que puede ser Zurich, que puede ser Ginebra, que puede ser, sí, y dejá de contar, son dos o tres ciudades. Verna, tal vez. Verna, es cierto. Pero después de esas tres ciudades, lo demás es todo como muy, hay casitas bajas o edificios chiquitos y todo preparado para la nieve. Entonces es como, es el techo a dos aguas y todo así muy de película. Es igual que lo que uno ve en las películas que dice, bueno, esto está sobredimensionado. No, es real. Es real y estos lugares existen. Es una locura. Después tenés, por ejemplo... Tengo que preguntar. ¿Te aburrís en Suiza? Ay, qué pregunta. A ver. Si bien es muy lindo, también es muy tranquilo. Esto es una realidad. Entonces yo creo que depende mucho de la edad de uno, en la etapa en donde uno se encuentre. Yo, por ejemplo, me considero joven y me considero como socialmente muy activo de querer conocer gente, de querer salir, de querer ir a algún bar a tomar algo, de querer ir a algún boliche quizás. Y estas cosas son difíciles de encontrar acá en Suiza. Así que es difícil porque es muy tranquilo. Ahora, hay mucha gente que decide, que ahorró toda su vida y decide, no sé, cuando está por jubilarse o retirarse, lo que sea, deciden venir a vivir acá porque es un paraíso y tenés una tranquilidad y una paz que no la vas a encontrar en ningún lado. Entonces creo que para esa gente es algo, es la perfección. En mi caso, me parece hermoso todo. Me gustaría un poquito más de fiosta o de festividad. Exacto, exacto. Y no es, no lo tiene. Un poquito de rock and roll, ¿no? Y para eso viajas a Argentina de vez en cuando, digamos. Entre temporadas. Exacto, cuando necesito, entre una temporada y la otra, sí, Argentina y nada. Y ahí se carga energía, ¿no? Se cargan pilas. Y si no, bueno, tenés las ciudades principales. Zurich tiene un poco más de vida. Es un lugar como más internacional en cuanto a cantidad de extranjeros y todo. Entonces hay como más diversidad cultural. Pero si no... Ahora, estás pintando un pueblito, ¿no? Si lo ponemos en términos argentinos, ¿dónde vos ahora vivís? Claro, estoy literalmente en un pueblito. De hecho, me hace acordar mucho al pueblo mío donde yo nací, en Argentina. Frank. Se llama Frank. Y nada, tiene 7.000 habitantes y acá con 10.000. Entonces más o menos es lo mismo. Muy de campo. De hecho, la arquitectura en mi pueblo y acá es muy similar. Entonces como, wow. Qué loco. Fui de Frank para venir a lo mismo, ¿viste? Pero en Suiza, donde eran mis ancestros. ¿Y cómo es la gente en general? ¿Pudiste establecer vínculos allá, tanto en el deporte como fuera del deporte? Sí, sí. Por suerte, a ver, son muy amables, te dan todo, son muy serviciales y esperan lo mismo de vos. Entonces eso es importante. Ser cordial y respetuoso es muy importante porque, no sé, a veces estamos acostumbrados a, viste, al argento que exige y que levanta la voz. Y que el argento viste como medio tano y eso no les gusta a ellos. Ellos son muy respetuosos, son muy ordenados, son muy estructurados. Y bueno, al ser así amables, esperan lo mismo del otro. Entonces, nada, la verdad que me tratan muy bien de terminar renovando contrato por dos años más porque, nada, tuvimos como muy buena conexión. Y están muy contentos conmigo porque yo, como mi pueblo también es un poco así, entendí al toque de qué iba y, bueno, entonces creo que me adapté bastante bien. Pero sí, siento que hay que saber esos detalles para poder adaptarse bien a la sociedad. Y ahora con las barreras un poco más levantadas respecto del COVID, ¿has podido recibir, no sé, algún familiar, mostrarle a tu familia de Frank que hay otro Frank pero que queda en Suiza, por ejemplo? No, mi familia no pudo venir. Sí, una amiga que vino a visitarme, pero bueno, esperemos que pronto o para las próximas temporadas que me quedo puedan venir. Porque la verdad que sí que es digno de ver, es un país que hay que conocerlo. No hay más restricciones acá, de hecho se declaró el fin de la pandemia ya hace varios meses. Así que no se pide vacuna, no se pide certificado, no se pide PCR, nada. No se usa barbijo, nada. Así que ahora... ¿Y en qué época del año hay que ir a Suiza si nos vamos de vacaciones? Lo que pasa es que es tan diferente. Yo creo que hay que experimentarlo tanto en verano como en invierno. En invierno no se puede creer las montañas nevadas y todo ese paisaje. Y en verano también, es una locura porque es todo explotado de verdes y de colores y de flores naturales que salen por todos lados. ¿Cómo puede ser que estas flores no las siembren? Que no las hayan plantado, porque ni siquiera en un vivero las encontrás así tan perfectas. Y las montañas crecen naturalmente, qué locura. Así que creo que tanto el invierno como el verano son dignos de ver. Creo, Juli, que nuestro huésped nos ha hecho decidir. Esta embajada va a plantar un consulado allí. ¡Necila! ¡Dale! En ese lugar suizo del sueño. En Amnysville. Ahí. Y para que Facu tenga un poquito más de rock and roll, por ahí entre los tres nos abrimos un barcito y la vamos llevando. ¿Cómo la ves, Facu? Te iba a preguntar, ¿cuál será el próximo destino? ¿En la próxima temporada de Embajada Argentina, cuando estemos charlando, desde dónde nos recibirá? Ya nos anticipó que va a seguir siendo... ¿Cuál? ¿Por qué tanta resistencia decirlo? Has hecho cosas peores. Es verdad. Y has hecho poder decir Amnysville perfectamente. Es verdad. Bueno, lo charlo con el embajador y lo vemos. Sin duda, sin duda lo podemos hacer. Ya me pongo a armar el tema del bar. Buenísimo, buenísimo. Y allá iremos. Nos va a recibir seguramente con esta amabilidad con la que nos ha tratado. Le agradecemos un montón por habernos recibido en su casa de Ambersville. ¡Muy bien! Y allá iremos en la próxima. Un abrazo enorme, Facu, y que siga ese cuento de hadas. Muchísimas gracias. Un placer. Mirá, vamos a hacer lo siguiente, Juli, ya que nuestro invitado ha sido tan cordial, nos ha atendido con esta amabilidad, vamos a tomar sus dos sugerencias, ¿sí? Vamos a ir dos veces en el próximo año a Suiza. Yo estoy, lo digo siempre, yo siempre estoy. La valija está siempre. Más que la valija, lo que hace falta es que el pasaporte esté al día, ¿no? Porque es la valija. Que mucho pasó con la pandemia que nos olvidamos tanto de cómo era viajar que nos olvidamos de mirar si vencía el pasaporte. El mío, por suerte, me fijé hace poco porque a mí me dijeron que con este programa y con este podcast íbamos a viajar. Ya me fijé y estoy al día, ¿eh? No se te vence pronto porque mirá que esto tiene pinta de ir para largo, ¿eh? Tengo dos años más, estoy cubierta. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos, vayámonos a la próxima semana. No, no esperemos dos años. Viajemos la semana que viene, te invito. Vamos. Esto fue Embajada Argentina, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.